Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, los saludo con gusto, soy Cristian Ara, le invito a que me acompañe. Hay noticias importantes y también hay redes sociales para estar en comunicación. Está el Twitter, arroba Hmeridiano, y también estamos en Facebook, en la página de Azteca Noticias, en el apartado de Hechos Meridiano. Este es el menú de los hechos. Es la noticia que todos esperábamos. El canciller Marcelo Ebrard confirmó que el primer embarque de la vacuna de Pfizer ya salió de Bélgica y llega mañana a México. En lo que resta de diciembre y hasta el último día de enero, México recibirá 1.417.000 dosis de vacunas. En plena fiesta pre-navideña, sí, y con todo y uniforme, captaron a policías municipales de Morelia, aparentemente en estado de ebriedad y echando tiros al aire. Las autoridades están analizando el video para sancionar a estos uniformados involucrados. Al que deberían multar es al conductor de esta combi del transporte público. Se le hizo fácil metérsele a la mala a un tráiler que ya no pudo hacer nada para evitar el golpe. La combi fue a dar hasta el camellón después de dar una voltereta. Como siempre, los pasajeros que ni la deben ni la temen, se llevaron la peor parte. Cuidado, mucho cuidado con los mensajes que nos llegan al celular, a las redes sociales o al correo electrónico. Algunos están disfrazados de avisos de los bancos, de adeudos o prórrogas para poder pagar la tarjeta, pero aguas. Responderlos es abrirle la puerta a los delincuentes, que lo único que buscan es robarle información o extorsionarlo. Todos, absolutamente todos, fuimos convocados a cantar Sweet Caroline. Y bueno, hasta Santa atendió este llamado para despedir este complicado 2020. Esta mañana llegó el anuncio que tanto y tanto se esperaba. Las primeras dosis de la vacuna de Pfizer ya vienen en camino. Llegarán a México mañana y se espera que en Coahuila ya tienen todo listo para iniciar la aplicación. Compañías farmacéuticas como BioNTech y Moderna comenzaron ya a probar sus vacunas. Hablando de salud, es una enfermedad que provoca infertilidad y que en México afecta a... Siete personas resultaron lesionadas luego de que la combi en la que iban volcó. Un trailer le pegó, sí, pero vea de quién fue la culpa. Sin duda es otro choque que generó muchísimo caos. Esta mañana un camión Thornton con... Elementos del ejército mexicano, de la Guardia Nacional y de la Marina tienen rodeado... Estas imágenes nos llegan desde Nueva York, allá en los Estados Unidos. Es un camión... Un mexicano fue extraditado a España acusado de haber... Son policías municipales de Morelia que en este momento están bajo investigación. ¿Qué hicieron? Bueno, hace una semana se difundió un video en el que algunos de estos uniformados presuntamente participaron en una posada clandestina. Sí, los malos, los imprudentes de un lado, pero los buenos somos más. Son esculturas hechas con pedacería. Es un área de la Sedena que justamente se dedica a darle otro uso a las armas con... Comenzaron oficialmente las vacaciones y los robos a casa habitación aumentan justamente durante esta temporada. Y ojo, una de las recomendaciones de los especialistas es que no... Estamos ya a nada para la cena de Navidad. Dos días y en los mercados se están registrando ya compras de última hora. Mónica Castañeda. ¿Cómo estás, mi querida? Muy bien, ¿y tú? Buenas tardes. Contenta te voy a decir por qué, porque vamos a presentar una nota que me encantó. Resulta ser que hace unas semanas el señor Neil Diamond... ...en casa, tranquilos, en pareja, en un momento como de reflexión, ¿no? De dar gracias por muchas cosas. Así es. Creo que valdría la pena, sí, unirnos a esta causa. Y lo maravilloso es cómo puedes encontrar un punto de unión en una canción. Sí, ¿no? De acuerdo. Eso me encanta, la música es maravillosa. Bien. Te puede llevar a cualquier emoción que tengas en distintos momentos. Un gran convocatoria. Tengo también noticias importantes, porque para cuidarte está salud digna. ¿Más adelante? Ay, más adelante tenemos... Estoy devastada con lo que está pasando en Exa. Devastada. Está bueno el chisme, ¿no? El otro día veía que era tendencia y yo decía, ¿por qué esto está tendencia? Es que entre tendencias todos los días, bueno, ya verás. Gracias, ma. Entonces nos vemos más adelante. Vamos a la pausa, no se vaya. Ellos sacaron el cobre, literalmente. Por cierto, ejercitarse al aire libre no es impedimento en la Ciudad de México, a pesar de este semáforo rojo del que le hablábamos. Eso sí, el uso de cubrebocas es obligatorio. Vamos a enlazarnos para platicar justamente al respecto. Adelante. Muy buena tarde. Gracias, Cristian. ¿Cómo estás? Buena tarde. Hemos realizado un recorrido en los diferentes. Así que así las cosas, mi querida Cristian, es el reporte que tenemos por ahora. Gracias, Jorge Muñoz. Muy buena tarde para ti también. Y mire, es la artesana del jaguar, Juana Gómez Alfarera. Vamos a la pausa. Más adelante, rojo contra azul. ¿Habrá sanciones en el hexatlón? Aquí le platicamos. Moni, ¿cómo estás? Ay, Cris, estoy preocupada porque las alarmas se encienden en las tierras del hexatlón, exacto, como diría Toño Rosique, porque ayer por la noche estaban jugando. Le dije, ¿por qué? Y ya me platicó. Entonces le dije, ¿y si le pegaste? Me dijo, fue sin querer. Le dijo, que lo entiendo. Pero desde ahí, Pato y Keno ya tenían ahí un roce complejo. Oye, no quiero justificar los golpes, pero con toda la razón. Sí, Pato. ¿Quién no va a defender a su pareja? Estoy de acuerdo contigo. Bueno, veremos qué sucede hoy y también veremos, mi querida Cris, el próximo año, en agosto del 2021, lo que será el documentismo, su música. ¡Wow! Valdrá muchísimo la pena. Y también lo que vale la pena es la nota del faraón Gabriel Hernández, que hoy nos vamos al ¿Qué fue de ellos? De Regina Torné, una de las grandes de la actuación. Muchísimo porque soy una mujer con esta trayectoria y siempre ella muy seria. Entonces, muchas veces, si las preguntas no le incomodaban o no consideraba que no eran las adecuadas, sí te daba tus regañadas. De las grandes actrices de nuestro país. Oye, ¿era como agua para chocolate, dijo el faraón? Sí, claro. Pero ¿quién no se va a acordar de ella en esa película? Y además lo hizo de malvada, malvada. Así era en la vida real, no. No, no, no. La verdad es que si era una mujer que hacía valer, claro, toda su trayectoria, el respeto que debías de tenerle. Es que con lo que me dices de las entrevistas, podríamos pensar que también era como muy... Me acuerdo algún día que alguien llegó, un compañero reportero, y le habló de tú. Así debería de ser siempre, a nuestros mayores hablarles de usted. Estoy de acuerdo, sí. O sea que yo no lo veo nada malo. Claro, ya cuando alguien te dice, como papá es papá, que te dice, bueno, háblame de tú, pues ya le hablas de tú. Claro, lo tuteas, claro, claro. Bueno, así. Pero no, pero antes no. Antes no. Y menos la tremenda actriz. Hablando de talentos, le enviamos nuestros deseos de pronto a recuperación al maestro Armando Manzanera. Sí, porque de pronto hay mensajes que no. No, no se vale. Que no se vale. Él se está recuperando y también lo que se genera es angustiar a la familia, que además está pasando por un momento complejo como muchas familias de nuestro país. Y recordemos que cada persona va a su paso. Claro. Habrá quien requiera un poco más de tiempo de hospitalización o en su casa, ¿no?, guardado. Y habrá gente que, bueno, que la pase mejor. Entonces, mientras tanto, a cuidarnos. Muy bien, Casta. Te veo ahorita. ¿A quién ventaneamos? Sí, acá estamos. Allá nos vemos. Mientras vamos a la pausa, no se vaya. Un mexicano levantará la copa esta noche. Álvaro López Sordo. ¿Cómo estás, Cris? Muy navideña. Yo muy bien, muy navideña. Pues sí, hay que ponerle color a este día. Ese rojo es rojo navidad. Seguro. Sí, tal cual. Rojo Santa Claus. Sí, rojo es feira. La verdad, muy bien. Bueno, vamos a hablar de amarillo. Me encanta. Oye, ¿Almeida al Cruz Azul? Sí, suena, pero están entre el Hugo Sánchez. Y yo creo que se van a quedar con Poncho Sosa. ¿Cree? Sí. O sea, ni... Hugo tiene ocho años sin dirigir. Ajá. Veo difícil que... Digo, él sí le dicen agarra, ¿no? Y veo difícil que de Almeida se venga de allá porque hay que pagarle rescisión al San José. Entonces, mucha alana. Bien, gracias, Álvaro. Vámonos hasta Ventaneando, Pedrito.